Prepárense que desde Piura, ella llega con mucha actitud a demostrar todo el poder y sabor que posee su voz. Hola, mi nombre es Flor Correa, tengo 37 años y soy de Piura, Morroco. Bueno, con mi familia, yo me llevo muy bien, me gusta ser muy chistosa con mis hijos. Me gusta bromear, me gusta jugar, con ellos me veo toscos para jugar. Nos gusta mucho escuchar la música, pero lo que en realidad ellos más aman es que cuando yo les cocino es su comida favorita. Porque cuando llegan del colegio es lo primero que me preguntan, ni siquiera me saludan, sino yo, mamá, después te voy a beber la cocina. ¿Qué cocinaste? Me gusta mucho hacerlo, no es algo que lo hago con fastidio o por obligación, no, no. Es que también tengo que cocinarle algo nutritivo, algo rico, para que lo disfruten, no lo coman con otra cara. Yo vine de Morropón, Piura, mi pueblo de Morropón, Piura, desde los 15 años. Me vine acá porque lastimosamente la situación, no íbamos a terminar de estudiar secundaria, yo me iba a quedar en tercero de secundaria. Entonces mi hermana, como se casó acá en Lima, me trajo a terminar secundaria acá. Entonces terminé secundaria acá en Lima y bueno, me quedé acá. Hice ya una vida. Tienes una voz así como grave, se imagino que puedes así. Sí, como grave, así, ¿no? La voz anterior de 2015, Jean Marcos me dijo que tenía una voz que se puede acoplar casi la mayoría de los... Y ya has estado aquí, bien. Sí, en el 2015. ¿Tú también en el 2015? Sí, me ponen las grabaciones para... igual, pero en otro set. Claro que sí. ¿Y con quién estuviste en ese momento? Jean Marcos. ¿En el cuarto de familia también estabas con...? Con Cristian Rivero y creo que también estabas... Con ese salado, por eso que no le fue bien, pero... No. Así pasa, no te preocupes, ahora... Pasa ahí, positivos. Positivos. Y voltearon. Y voltearon. Y voltearon. Los cuatro. Ah, voltearon los cuatro. Sí, en ese tiempo cante una canción de Marisol. Estar en la voz para mí es... más que alegría, es una revancha. Porque en la voz pasada cometí ciertos errores que no me llegó a llegar a donde yo quería. Pero esta vez yo me he propuesto hacerlo mucho mejor. Ya estoy un poquito más... con un poquito más de experiencia. Entonces yo creo que lo voy a hacer mucho mejor. Que mi pueblo se sienta orgulloso de mí. Que mis padres sean felices por esto. Que mis hermanos se sientan orgullosos de mí. Que mis hijos tengan un recuerdo de mí allí. Me buscan todos los días. Y me vienen hasta aquí con mi mamá, la Flor. Ven en YouTube, me paran buscando. Y ahí está mi mamá, ahí está mi mamá. Y esas cositas son las que me alegran a mí. Y digo, pucha, esto ya no creo que vuelva a ser lo mismo. Esta noche quiero que sepan quién es Flor Correa y de qué estoy hecha. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Háblame de ti, cuéntame de tu vida. Sabes tú muy bien que yo estoy convencida. ¡Vota, vota, 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 vota! Aunque intenté olvidarme, olvidarme. ¡Qué rico! Siempre volverá, una y otra vez. ¡Vamos, vamos, 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 dale todo! Una y otra vez, siempre volverá. ¡Ahí está la reunión! No sientas más amor por mí, solo ventas. Yo tampoco tengo nada, 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 nada que sentí. Eso es peor. ¡Qué rico! ¡Vamos, Eva, vamos, Eva! No te extraño, mi amor. ¿Cómo te extraño? No, no, nunca. No cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. No, no, nunca. La, 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 la. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Flor Correa de Piura Morropón. ¡Piura! ¡Piura, Piura, Piura Morropón! ¡Piura Morropón! Tienes tres caminos maravillosos con los cuales vas a poder triunfar, vas a poder aprender. ¿Ya eres profesional en el canto? Me dedico a cantar los fines de semana en orquestas digitales. Me contratan individualmente también porque soy criolla como tú. Ya. Pero norteña llevo las cumbias en la sangre, pues. No es como buena norteña que soy. Muy bien. Muy bien. Bien, 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 bien. Bueno. Te deseo la mejor de la suerte. Muchísimas gracias, maestra. Bienvenida a La Voz Perú. Gracias. Me encanta tu energía, tu energía, tu ímpetu. ¿Cuál es tu sueño? Mi sueño es ser como ustedes, grandes, conocidos. Que mi música suene, que sepan quién es Flor Correa. Quiero, disculpen, dedicarle esta audición a mi mamita porque en este momento están enterrando a su hermano, su único hermano que acaba de fallecer hace dos días. Y creo que hoy día para mí estaba muy desmoralizada en realidad. Pero esto, creo, como una compañera me dijo, esto que sea motivo para que salgas con todo porque es la única alegría que le puedo dar ahorita a mi madre. Eso, yo de aquí la voy a llamar y le voy a decir, mamá, pasé. Y mi mamá se va a alegrar. Para ti, mamita linda. ¿Con quién has venido? He venido con mi esposo y mi hermana. ¿Qué te dijeron hoy día en la mañana? Como le vuelvo a repetir, me levanté muy desanimada. Pero por otra parte, como yo siempre pienso de que solo los cobardes salen corriendo de los desafíos y los problemas y no me considero una cobarde. Por eso es que estoy aquí, para darle esa alegría a mi madre. Es el único motivo y mis hijos que se han quedado solitos por estar aquí y eso para mí es... O sea, ¿vives allá? No, yo vivo acá ya, tengo 22 años acá en Lima. Ah, ya. Pero mis papitos viven en Morropón y no tengo la... Otra vez un aplauso para Morropón. No tengo la oportunidad de viajar por trabajo, por mis hijos, el colegio, mi esposo. Es bien complicado. Solo nos comunicamos por teléfono, nada más. A mí me ha gustado mucho la fuerza interpretativa que tienes. Hay muchas cosas con las que se tienen que trabajar. Se notan mucho tus nervios. Ahora ya estás un poco más tranquila. O sea, cuando recién volteaste, cortabas a los entrenadores al hablar, comenzabas a avanzar, comenzabas a retroceder. Hay un montón de cosas que tienes que marcar para que esas cosas no se noten. Es importante que tengas, que se vea que estás luchando contra tus miedos. Yo te felicito por haber venido. Bueno, mándale un saludo a tu mamá. Madre de mi corazón, te amo y de aquí te voy a llamar para darte la buena noticia. Así es. Amén. Yo cuando volteé, bueno, he volteado porque me ha encantado tu voz. Volteando, uno observa algunas cositas. Cuando yo te escuchaba, que me gustó básicamente, encontraba que en algunos momentos, sobre todo en algunos finales que tú escogías hacer un vibrato, un vibrato muy encogido. Muy encogido. O sea, hay cositas que a mí me pueden gustar más o menos, pero lo que yo pienso es que tú eres una cantante consumada. O sea, dominas bien, te apoyas bien en el momento que tú quieres, etc. Sí te recomendaría quizá escoger entre el show y la interpretación. O mejor dicho, no escoger. Generar un balance más orientado, sobre todo en un contexto como este, hacia la interpretación. Si tú estás en mi equipo, me gustaría ir a esos momentos y decirte, mira, lo que yo sentí el primer día fue esto. Este vibrato muy comprimido, aquí, acá, ¿no? Pero son cosas muy básicas. Yo he volteado porque me ha gustado mucho lo que has hecho. Y tiene muchísimo carácter. Muchísimas gracias. Muy bien. Ha llegado el momento. Estoy muy feliz que usted haya volteado por mí. Usted también, señorita. Pero en esta oportunidad me voy por un... Por lo que más me encanta hacer, de verdad. Dime por qué, por qué, por qué, por qué. Si eras mi vida, mi amorcito. Si eras el dueño de todo y titito, mi corazón. Dime por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste. Que te has creído, no soy una más de tu colección. Maldito el día en que rompiste mi corazón. No, no. No, no. ¡Qué rico! Estoy feliz, no, estoy súper feliz Porque esta audición se la dedico a mis hijos Que están solos, a mi caminar, esperándome A mi madre que está pasando el peor momento de su vida Mi morropod, mi piura Aquí estoy, sus representantes Si Dios me permite seguir adelante en la voz